Nuestra Constitución protege la presunción de inocencia y les garantiza un juicio justo e imparcial a todos los acusados. Con la misma oportunidad de poder defenderse ante un jurado, exponer su prueba y presentar sus testigos, además nos asegura el derecho a una fianza justa a todos y a todas.